¿Qué pasa? Voy a tocar el piano un poquito, ¿vale? Ahí está. Ya lo tenemos. Muy bonito el tema. ¿Bien? Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo van las cosas por aquí? Pues estoy preparando la configuración de pistas de audio para que el que está detrás de esta cámara deje de grabar y se ponga a cantar. Vamos al lío. A veces es complicado seguir adelante. Sé quién es ese que aguanta aquí la mirada. A veces yo recuerdo a ese niño que imaginaba un futuro seguro y gracias sin miedos que lo asustaran completo. No, no, no. 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 Estás sola, yo estoy aquí. Hola, seguimos aquí en el estudio de Baby Noel trabajando en Cambiando la Piel Ahora mismo vamos a grabar un tema muy importante que se titula Tú no estás sola Y habla sobre el acoso escolar Y creo que en los tiempos que corren es importante inculcar a los más jóvenes Un mensaje tan importante como este Bueno, esperamos que os guste y que lo escuchéis pronto Chao Chao